Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, resumen de la trama editar. Fahrenheit 451 está ambientado en una ciudad no especificada, probablemente en el medio oeste estadounidense, en el año 2049, según la coda de Ray Bradbury, aunque está escrito como si estuviera ambientado en un futuro lejano. Las primeras ediciones hacen claro que no tiene lugar antes del año 1960. 1960. La novela se divide en tres partes. El hogar y la salamandra, el tamiz y la arena y ardiente brillante. El hogar y la salamandra Editargou y Montagu es un bombero empleado para quemar casas que contienen libros prohibidos. Está casado pero no tiene hijos. Una noche de otoño, mientras regresa del trabajo, conoce a su nueva vecina, una adolescente llamada Clarice Mcleyan, cuyos ideales de libre pensamiento y espíritu liberador lo hacen cuestionar su vida y su propia felicidad percibida. Montagu regresa a casa y descubre que su esposa Mildred ha sufrido una sobredosis de somníferos y pide atención médica. Dos emptyndiferentes bombean el estómago de Mildred, drenan su sangre envenenada y la llenan de sangre nueva. Después de que los técnicos de emergencias médicas se van para rescatar a otra víctima de sobredosis, Montagu sale y escucha a Clarice y su familia hablar sobre cómo es la vida en esta sociedad hedonista y analfabeta. La mente de Montagu está bombardeada con los pensamientos subversivos de Clarice y el recuerdo de la muerte cercana de su esposa. Durante los próximos días, Clarice se encuentra fielmente con Montagu cada noche mientras camina a casa. Ella le cuenta cómo sus simples placeres e intereses la utilización en una marginada entre sus compañeros y cómo se ve obligada a ir a terapia por su comportamiento y pensamientos. Montagu espera con ansias estas reuniones, y justo cuando comienza a esperarlas, Clarice desaparece. Siente que algo anda mal. En los días siguientes, mientras trabajaba con los otros bomberos que saqueaban la casa llena de libros de una anciana y la empapaban en queoseno antes del inevitable incendio, Montagu roba un libro antes de que sus compañeros de trabajo se den cuenta. La mujer se niega a dejar su casa y sus libros, eligiendo en cambio encender un fósforo y quemarse viva. Molesto por el suicidio de la mujer, Montagu regresa a casa y esconde el libro robado debajo de la almohada. Más tarde, Montagu despierta a Milre de su sueño y le pregunta si ha visto o oído algo sobre Clarice Mcleyan. Ella revela que la familia de Clarice se mudó después de que Clarice fue atropellada por un automóvil a alta velocidad y murió hace cuatro días. Consternado por no haber mencionado esto antes, Montagu, inquieto, trata de conciliar el sueño. Afuera sospecha la presencia de el sabueso mecánico, una criatura robótica parecida a un perro de ocho patas que reside en la estación de bomberos y ayuda a los bomberos a cazar a los acaparadores de libros. Montagu se despierta enfermo a la mañana siguiente. Mildred trata de cuidar a su esposo, pero se ve más involucrada en el entretenimiento de la pared del salón en la sala de estar. Grandes televisores llenan las paredes. Montagu sugiere que tal vez debería tomarse un descanso de ser bombero después de lo que sucedió anoche, y Mildred entra en pánico ante la idea de perder la casa y su familia en la pared del salón. El capitán Beatty, el jefe de bomberos de Montagu, visita personalmente a Montagu para ver cómo le va. Sintiendo sus preocupaciones, Beatty relata la historia de cómo los libros perdieron su valor y cómo los bomberos fueron adaptados para su función actual. A lo largo de varias décadas, la gente comenzó a abrazar los nuevos medios, en este caso, el cine y la televisión, los deportes, y un ritmo de vida cada vez más acelerado. Los libros se resumieron o degradaron sin piedad para adaptarse a períodos de atención breves. Al mismo tiempo, los avances en la tecnología dieron como resultado que casi todos los edificios estuvieran hechos de materiales ignífugos, y el papel tradicional de los bomberos en la prevención de incendios ya no era necesario. En cambio, el gobierno convirtió a los bomberos en agentes de la tranquilidad de la sociedad. En lugar de apagar los incendios, se hicieron responsables de encenderlos, específicamente con el propósito de quemar libros, que fueron condenados como fuentes de pensamientos confusos y deprimentes que sólo complican la vida de las personas. Después de un encuentro incómodo entre Milred y Montag sobre el libro escondido debajo de la almohada de Montag, Beati comienza a sospechar y agrega casualmente una amenaza pasajera mientras se va, diciéndole a Montag que si un bombero tuviera un libro, se le pediría que lo quemara en los próximos 24 años. Horas. Si se negaba, los otros bomberos vendrían y se lo quemarían. El encuentro deja a Montag conmocionado. Después de que Beati se va, Montag le revela a Milred que, durante el último año, ha acumulado un alijo de libros que ha mantenido escondidos en el conducto de aire acondicionado del techo. Presa del pánico, Milred agarra un libro y se apresura a tirarlo al incinerador de la cocina. Montag la somete y le dice que los dos van a leer los libros para ver si tienen valor. Si no lo hacen, promete que los libros se quemarán y que todo volverá a la normalidad. El tamiz y la arena editar Montag y Milred discuten los libros robados, y Milred se niega a aceptarlo, cuestionando por qué ella o cualquier otra persona debería preocuparse por los libros. Montag despotrica sobre el intento de suicidio de Milred, la desaparición y muerte de Clarice, la inminente amenaza de guerra que las masas ignoran. Sugiere que quizás los libros del pasado tengan mensajes que puedan salvar a la sociedad de su propia destrucción. La conversación es interrumpida por una llamada de la amiga de Milred, la señora. Paul es, y obtuvo una cita para vigilar las paredes del salón esa noche en la casa de Milred. Montag admite que Milred es una causa perdida y necesitará ayuda para comprender los libros. Recuerda a un anciano llamado Faber, un profesor de inglés antes de que se prohibieran los libros, a quien conoció una vez en un parque. Montag hace un viaje en metro a la casa de Faber junto con una copia rara de la Biblia, el libro que robó en la casa de la mujer. Una vez allí, Montag obliga al asustado y reacio Faber a ayudarlo arrancando metódicamente páginas de la Biblia. Faber concede y le da a Montag un comunicador de auricular hecho en casa para que pueda ofrecer una guía constante. En casa, las amigas de Milred, la señora. Bowles y la señora. Phelps, llegan para observar las paredes de la sala. No interesado en este entretenimiento insípido, Montag apaga las paredes e intenta involucrar a las mujeres en una conversación significativa, solo para que ellas revelen cuán indiferentes, ignorantes e insensibles son en realidad. Enfurecido por su idiotez, Montag se marcha momentáneamente y regresa con un libro de poesía. Esto confunde a las mujeres y alarma a Faber, que está escuchando a distancia. Mildred intenta descartar las acciones de Montag como una tradición que los bomberos actúan una vez al año. Encuentran un libro viejo y lo leen como una forma de burlarse de lo tonto que es el pasado. Montag procede a recitar el poema de Oberbeach, haciendo llorar a la señora. Phelps. Hay instancias de Faber en el auricular, Montag quema el libro. Los amigos de Mildred se van disgustados, mientras que Mildred se encierra en el baño e intenta suicidarse nuevamente tomando una sobredosis de pastillas para dormir. Montag esconde sus libros en el patio trasero antes de regresar a la estación de bomberos a altas horas de la noche, donde encuentra a Beati jugando a las cartas con los otros bomberos. Montag le entrega a Beati un libro para cubrir el que él cree que Beati sabe que robó la noche anterior, el cual es arrojado sin ceremonias a la basura. Beati le dice a Montag que tuvo un sueño en el que lucharon sin cesar citando libros entre ellos. Así, Beati revela que, a pesar de su desilusión, alguna vez fue un lector entusiasta. Suena una alarma de incendio y Beati recoge la dirección del sistema de despacho. Conducen imprudentemente en el camión de bomberos hasta el destino. La casa de Montag. Editarg Burning Grid Beat le ordena a Montag que destruya su casa con un lanzallamas, en lugar de la salamandra más poderosa que suele utilizar el equipo de bomberos, y le dice que su esposa y sus amigos lo denunciaron después de lo que sucedió la otra noche. Montag observa mientras Milred sale de la casa, demasiado traumatizada por perder a su familia de la pared del salón como para incluso reconocer la existencia de su esposo o la situación que ocurre a su alrededor, y toma un taxi. Montag obedece al jefe, destruyendo la casa pieza por pieza, pero Beati descubre el auricular de Montag y planea cazar a Faber. Montag amenaza a Beati con el lanzallamas y, después de que Beati se burla de él, Montag quema vivo a Beati y deja inconscientes a sus compañeros de trabajo. Cuando Montag escapa de la escena, el sabueso mecánico lo ataca, logrando inyectarle un tranquilizante en la pierna. Destruye al sabueso con el lanzallamas y se aleja cojeando. Sin embargo, antes de escapar, se da cuenta de que Beati había querido morir hace mucho tiempo y había aguijoneado a Montag a propósito y le había proporcionado un arma. Montag corre por las calles de la ciudad hacia la casa de Faber. En su camino, cruza una carretera ancha mientras un automóvil a alta velocidad intenta atropellarlo, pero logra evadir el vehículo y se da cuenta de que casi sufre la misma suerte que Clarice. Faber le insta a que se dirija al campo y se ponga en contacto con los amantes de los libros exiliados que viven allí. Menciona que saldrá en un autobús temprano en dirección a ST. Lois y Kehl y Montag pueden reunirse allí más tarde. En la televisión de Faber, ven informes de noticias de otro sabueso mecánico que se libera para rastrear y matar a Montag, con helicópteros de noticias siguiéndolo para crear un espectáculo público. Después de limpiar su olor de la casa con la esperanza de frustrar al sabueso, Montag abandona la casa de Faber. Se escapa de la persecución al meterse en un río y flotar río abajo. Montag deja el río en el campo, donde se encuentra con los vagabundos exiliados, liderados por un hombre llamado Granger. Granger le muestra a Montag la persecución en curso en un televisor de batería portátil y predice que Montag será capturado en los próximos minutos. Como se predijo, un hombre inocente es capturado y asesinado. Los vagabundos son todos antiguos intelectuales. Cada uno de ellos ha memorizado libros en caso de que llegue el día en que la sociedad llegue a su fin y se vea obligada a reconstruirse de nuevo, con los supervivientes aprendiendo a abrazar la literatura del pasado. Granger le pregunta a Montag qué tiene que aportar al grupo y Montag descubre que había memorizado parcialmente el libro de Eclesiastes, descubriendo que el grupo tiene una forma especial de desbloquear la memoria fotográfica. Mientras aprenden la filosofía de los exiliados, Montag y el grupo observan impotentes como los bombarderos, sobrevuelan y aniquilan la ciudad con armas nucleares. La guerra inminente ha comenzado y terminado en la misma noche. Si bien Faber se habría ido en el primer autobús, todos los demás, incluida Mildred, mueren de inmediato. Montag y el grupo resultan heridos y sucios, pero logran sobrevivir a la onda expansiva. A la mañana siguiente, Granger les enseña a Montag y a los demás sobre el legendario Fénix y su ciclo interminable de larga vida, muerte en llamas y renacimiento. Agrega que el Fénix debe tener alguna relación con la humanidad, que constantemente repite sus errores, pero explica que el hombre algo que el Fénix no tiene. La humanidad puede recordar sus errores y tratar de no repetirlos nunca. Luego, Granger reflexiona sobre la necesidad de construir una gran fábrica de espejos para que las personas puedan observarse detenidamente y reflexionar sobre sus vidas. Cuando termina la comida, los exiliados regresan a la ciudad para reconstruir la sociedad. Fin.